Buenas mis pescadores de perlas, ¿Estás emocionado por tener tu primer plano de armadura tech? Vas al replicador tech y te das cuenta que te pide perlas negras y tu no sabes ni que son, para que sirven o como conseguirlas, ven vamos a duplicarlas, pero primero hay que conseguirlas, puedes farmearlas de peor a mejor manera con un pico de metal preferiblemente ascendente, con pez abismal, nutrias y tus soteutis, las criaturas que lo dropean son, los peces ya sean los salmones o los celacantos, las euripteridas, amonites, trilobites y tus soteutis y también los mosasaurios alfa, también se pueden conseguir mediante regalos diarios, cofres de dungeons y en mazmorras especiales abriendo el cofre semanal, no importa como las consigas, farmeadas, las regaladas, robadas, todo lo que termine en hadas, tu consigue al menos 2 perlas negras, para duplicarlas necesitaremos ser de nivel 64 mínimo, ya que necesitaremos el molinillo industrial, 10 paredes de material que tu quieras, planos, también necesitaremos planos como lo son el replicador, la linterna, estos se consiguen en dungeons abriendo los cofres de estructuras tech o adquiriendo mediante la tienda por 190 de ambas y el criogenizador de implantes tech, este es exclusivo de dungeons y solo se puede sacar de mazmorras específicas abriendo el cofre semanal, también necesitaremos los siguientes materiales, 2 perlas negras previamente pedidas, 180 de metal, 80 de polímero o polímero orgánico si no tienes, 40 de cristal, 20 de elemento y 100 electrónicos, ya sea en el fabricante o replicador, iniciaremos fabricando 2 linternas tech, de preferencia utilizando el replicador, ya que en el cada linterna toma 4 segundos en crearse, en cambio al fabricante le toma 50 segundos por cada pieza, lo mismo aplica para el criogenizador de implantes, con menos tiempo claro, ya que este en el replicador toma 1 segundo por unidad y en el fabricante toma 5 segundos por cada pieza, toma la decisión más sabia, una vez tengas las 2 linternas procederás a moverte hacia el molinillo industrial, las meterás junto con la gasolina y las paredes del material que tu hayas elegido, activarás el molinillo, seleccionarás las paredes y le darás donde dice green, inmediatamente tendrás que presionar las linternas tech, te tiene que salir una pantalla igual a esta, te da la opción de moler las paredes pero aquí abajito en la izquierda y aquí arriba en la derecha están seleccionadas las linternas, si no te sale esta pantalla no le des moler, si ya te salió entonces muele con seguridad, al hacer esto tendremos el siguiente rendimiento, 8 perlas negras, 50 de metal, 20 de polímero orgánico, 10 de cristal y 10 de elemento, estas serán las ganancias brutas que tendremos al moler 2 de estas lámparas, realizarás este truco una y otra vez hasta que tengas los materiales suficientes para conseguir el criogenizador de implantes tech, de una vez te digo que las lámparas tech no te dan el mejor rendimiento en cuanto a cristal, por ende conseguir con este truco el cristal suficiente para brincar al siguiente enegrama será algo tardado, no voy a mentirte, así que espero que tengas cristal guardado para que no tengas que estar aquí tanto tiempo, pero para que veas que nada es imposible yo realice este truco hasta tener los materiales suficientes, con los materiales suficientes para crear 2 criogenizadores agregaremos a la receta los 100 de electrónico que te pide y elaborarás 2 de estos, una vez hecho este intercambio ya podemos deshacernos del polímero ya que de aquí en adelante no lo utilizaremos para duplicar las perlas negras y volveremos a realizar este truco pero esta vez lo haremos durante 10 minutos para ver cuánta ganancia bruta nos deja al igual que hicimos con el bug del metal, aplica el mismo principio, la cantidad de perlas negras que podrás sacar cada 10 minutos dependerá de tu capacidad para moler estas estructuras, hemos pasado de 2 a 28 criogenizadores de implantes tec, en lo que las molemos para ver cuántas perlas negras nos dio en 10 minutos yo te tengo que contar que al finalizar del video tenemos que sumar las perlas negras que me sobraron por realizar tantas veces el truco hasta conseguir el cristal mínimo que me pedía para fabricar 2 criogenizadores, en 10 minutos podemos conseguir 1260 perlas negras que es lo que nos interesaba entre otra cantidad grande de materiales, si le damos otra vuelta de 10 minutos vamos casi a triplicar esta cantidad así que tu sabes si en este punto los gastas o lo sigues invirtiendo para sacar más ganancia, como lograste notarlo el truco es exactamente el mismo que el del bug del metal con la diferencia que hicimos un par de cambios en los enegramas, ahora viene un reto de mi parte, el igual que yo con 2 criogenizadores de implantes tec harás este mismo bug durante 10 minutos y déjame aquí abajito en los comentarios cuáles fueron tus ganancias en perlas negras, lograste superarme, le quiero dar la bienvenida a Yolima Sánchez y a WhoCovers345 que se unieron durante una transmisión en vivo que tuvo lugar el mes de junio de 2024, le mando un abrazo a distancia a la cuadrilla de élite, un saludito más para todos aquellos tomadores que comentaron en la entrega pasada de ARG Mobile, sin más que agregar, nos vemos... nooo, esta noche me voy a manosear es que es el turno siguen aquí ya se acabo váyanse a casa nooo, esta noche me voy a ir